Bienvenidos a las misiones de la semana 5 El día de hoy vamos a empezar con unas cuantas misioncitas Y hay una misión que nos dice que tenemos que contratar especialistas En este caso tenemos que ir a 4 ubicaciones Puede ser acá, acá, acá o hasta acá El chiste es que tenemos que contratar a 2 personas Pueden ser en diferentes partidas, así que vamos a contratarlos Venimos con nuestro amiguito y le decimos ¿Qué onda? ¿Quieres trabajar con nosotros? Listo Ahora venimos directo aquí, venimos con miosculos ¡Eh! Ven acá Y lo contratamos Y con eso debería ser suficiente para tener nuestra misión completada Ahí está, bien todo Hay una misión de la semana 5 La cual nos va a pedir estas cajitas Y lo que nos dice es que tenemos que conseguir oro de dentro de ellas La abrimos, conseguimos el oro Y listo, nos llevamos la misión Y nos llevamos un planeador de recompensa, eh La ubicación que yo estoy tomando es exactamente en la casita que se encuentra aquí Y aquí aparte podemos contratar un NPC Entonces 2x1 las misiones Hay una misión de la semana 5 Que nos pide hacer daño a enemigos con el subfusil del heraldo Uy amiguito Tenemos que hacer 300 puntos de daño con ese subfusil Así que hay que poner unas truchas Hacemos daño con el subfusil Y listo, nos llevamos nuestra misión completada, eh 300 puntos de daño Ah mira, conseguimos una misión Que nos dice que tenemos que ponernos escudos 30 segundos después de haber eliminado a un jugador Una misión de la semana 5 Nos va a pedir que entremos a bunkers en diferentes partidas Para eso simplemente venimos Tenemos uno aquí Y nos metemos Listo El chiste es que hay que hacer esto 3 veces Ya nada más nos falta entrar a un bunker más Para tener esa misión Entramos Y como ven ahí tenemos nuestra misión completada Hay una misión la cual nos va a pedir que derrotemos un jefe Porque nos dice que tenemos que sobrevivir 50 enemigos Teniendo un medallón En este caso ya tenemos nuestro medallón Y ahora solo hay que sobrevivir 50 oponentes Buena, ahí está Conseguimos la misión de sobrevivir a 50 personas Usando el medallón de los dioses